... Amigos de YouTube, tengo ustedes muy buenas tardes. Continuando con la continuidad gubernamental, en esta oportunidad les voy a disertar sobre otros animales. Los otros animales es un activo de la entidad pública el cual consiste en aquellos, por decirle, canes que tiene la Policía Nacional para combatir las drogas y también puede, la entidad pública puede tener canes para detectar plagas vegetales en los productos que se importan al país. Vamos a ver el tratamiento contable de los otros animales dentro de una entidad pública. Viendo desde el punto de vista del plan contable, tenemos la cuenta general, la 1507, otros activos, estos del plan contable gubernamental, para entidades públicas. La subcuenta es la 1507,01, bienes agropecuarios, mineros y otros. Ahí están enmarcados estos animales. Y la subcuenta divisionaria es la 1507,01,04, otros animales. Vamos a hacer un caso práctico cuando la entidad pública compra canes para, por decirle, para combatir las drogas, ¿no? Se va a utilizar el clasificador de gastos 26,61,14, otros animales. Vamos a ver el proceso de la contabilización en el libro diario. El primer asiento es por el compromiso presupuestal. Aquí tenemos que utilizar la orden de compra para comprar a un proveedor los animales, ¿no? Presupuestalmente, le evitamos a la cuenta 8301, presupuesto de gastos, recursos ordinarios, por 1,200, y abonamos a la 8401, asignaciones comprometidas, recursos ordinarios, por 1,200 soles. El primero de enero de 2022, por el compromiso presupuestal. Ahí se afecta el presupuesto de la entidad pública cuando se emite la orden de compra. Ahora pasemos a hacer el devengado. Para hacer el devengado, el proveedor tiene que emitir su factura a la entidad pública. Con esa factura, el contador de la entidad pública tendrá que ser el siguiente asiento contable. El número 2. Le evita la 15-0701, otros animales, 1,200, y abona la 21-0302, activos no financieros por pagar, por 1,200. Es por devolución de la... Perdón. Es el devengado de la factura 501, con orden de compra 802, a la empresa Pico Sociedad Anónima. A esa empresa se le está comprando los animales. Aquí se está debitando una cuenta de activos, la 15-07, es una cuenta de activos, y se abona un pasivo, la 21-03, activos no financieros por pagar. Es el dinero que se le dé al proveedor por los canes que se están comprando. La cuenta de activos, la 15-07, a su vez, el área de almacén de la entidad pública tiene que llevar un control tanto de los ingresos de los canes como de las salidas por muerte de los perros, por decirlo. Bueno, ese es un control que lleva el almacenero y que tiene que estar... Tiene que concordar con la contabilidad de la entidad pública. Luego, veamos el segundo asiento del devengado, que es el número 3. Aquí le invitamos a la cuenta 12-06, recursos, tesoro público por 1.900, y abonamos a la 4-4-04, traspasos y remesas de capital recibidas por 1.200 soles. Estas son transferencias del Ministerio de Economía a entidad pública. Aquí, la 12-06 es una cuenta de activos y la 4-4-04 es una cuenta de ingresos. La entidad pública está recibiendo el dinero del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, pasemos al asiento presupuestal. Es el número 4. Le invitamos a la 8-4-0-1, asignaciones comprometidas por recursos ordinarios, 1.200, y abonamos a la 8-6-0-1, ejecución de gastos por recursos ordinarios, 1.200. Es por la ejecución presupuestal. O sea, aquí, en el asiento número 4, la entidad pública está agostando ya prácticamente su presupuesto. Eso es lo que quiere decir este registro. Ahora, pasemos al asiento número 5, que es el giro de fondos al proveedor. Para eso, la entidad pública emitió un comprobante de pago el cual anotará el nombre del proveedor, el importe por pagar, el clasificador de gastos, como hemos visto, y la firma del director de logística, director de administración, que autoriza el pago al proveedor. Bueno, su asiento contable es el siguiente, que se registra en el módulo contabilizar el SIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera. Le evitamos a un pasivo, a la 21.03, activo no financiero por pagar 1.900, y abonamos a la 12.06, el recurso de tesoro público por 1.900. Es por transferencia de fondos al proveedor Pico Sociedadónima para pagarle la factura 501. Aquí vemos que la cuenta 21.03, que está en el asiento número 2, estaba en el pasivo, y el asiento número 5 está en el activo. Entonces, aquí se salda la cuenta 21.03, activo no financiero por pagar. La cuenta 12.06, tesoro público, está en el debe, en el asiento número 3, y en el asiento número 5 está en el haber. Ahí se salda la cuenta 12.06, recurso tesoro público. Ahora, los animales pueden ser dados de baja, como son canes, bueno, ustedes saben que son animales que tienen corta vida, entonces, cuando los animales fallecen, entonces hay que darle de baja del activo fijo, no de la entidad pública. Así como, en la, cuando una entidad pública tiene maquinaria y equipos, se deprecia, esos activos fijos por obsolescencia, en el caso de animales, se dice agotamiento, los animales se agotan, entonces, ese agotamiento es lo que se va a reflejar aquí, en una baja de animales, por decirles, se va a dar de baja a animales por 300 soles. Su agotamiento o depreciación, que diría en maquinaria y equipos, es 20 soles. Entonces, la diferencia, 280 soles, es, en sí, la baja de bienes u otros activos. Entonces, en el asunto número 6, se va a reflejar la baja de animales, con los siguientes, con los siguientes cuentas contables. Número 6, debitamos una cuenta de gasto, 55 de los 06, baja de bienes u otros activos, 280 soles, y, debitamos a la cuenta 1508, agotamiento de animales, 20 soles, y abonamos a la 1507, otros animales, 300 soles. Ahí queda, cuadrado el asiento contable, es el 1 de diciembre de 2022, es por la baja de animales, por, se requieren animales, porque algunos han muerto, ¿no? Vamos a mayorizar ahora, la cuenta 1507, otros animales. Esta, vemos, y el asiento número 2, está en el debe, calumna de debe, entonces aquí, debitamos a la 1200 al debe, al debe, en el libro mayor, en la cuenta 1507, 01, otros animales. Y en el asiento número 6, aquí, la cuenta 1507, 0104, está en el haber. Está en el haber, aquí en 1200, será en el debe, el número 3. Entonces, ahora sacamos el saldo, 1200 soles, menos 300, nos da 900 soles, ese es el saldo, al fin de año, que tiene la cuenta 1507, 0104, otros animales, que se va a reflejar, en el balance general, de la entidad pública. Ahora veamos, así como expliqué, que los maquinares, equipos, se deprecian, y se calcula, su depreciación, con un porcentaje, así mismo, en los animales, se calcula, el porcentaje, de agotamiento, de lo mismo, ¿no? Para eso, por decirle, vamos a calcular, que sea el 20%, anual, de agotamiento, se saca el 20% de los 1200, del valor de compra, de los animales, entonces, si sacamos el 20% de 1200, nos da 240, y genera, el siguiente asiento contable, que es el número 7, le invitamos a una cuenta de gasto, 5801, agotamiento de bienes agropecuarios, mineros y otros, y abonamos a la 150, a un pasivo, ¿no? 150804, agotamiento de animales, al haber 240 soles, con fecha de 31 de diciembre de 2022, por el 20% de agotamiento, anual de los animales, según cálculo, ¿no? Ahí se está reflejando, el agotamiento, de los animales, en forma anual, ahora vamos a mayorizar, en el libro mayor, la cuenta 150804, de agotamiento de animales, en el asiento número 7, aquí vemos que, la cuenta 1508, está en el haber, el 5, por 240 soles, ahí está, reflejado, el pasivo, porque la 1508, es un pasivo, para la entidad pública, y la 5801, es una cuenta de gasto, que va a ir, al estado de gestión, y el, el agotamiento de animales, en la 1508, va a ir, al balance general, o estado de situación financiera, que también se le llama, ahora, para el balance general, la cuenta, otros animales, se va a, mostrar de la siguiente manera, en el balance general, en el activo, la cuenta 15070104, otros animales, 900 soles, que es, el saldo neto, que vimos acá, 6, se resta, el valor, del agotamiento, de los animales, que es la cuenta, 1508, 0401, agotamiento de animales, 240 soles, que es este, el número 5, restamos, 900 soles, menos su valor, valor de evaluación, 240 nos da, 660 soles, que es el valor, contable neto, este es el valor, contable neto, que se muestra, en el balance general, de la entidad pública, de los otros animales, bueno, eso es lo que quería explicar, sobre otros animales, en una entidad pública, si les ha gustado, pongan un clic, me gusta, y suscríbanse a mi canal, hasta la vista amigos, gracias, y suscríbanse a mi canal, y suscríbanse a mi canal, Gracias. 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 Gracias.